Shakira defiende sus canciones en contra de Piqué, le guste a quien le guste. Así como lo escucha, así es que Shakira acaba de dar una nueva entrevista en donde abordó uno de los temas más polémicos. Obviamente nos referimos a la constante tiradera que Shakira realiza en cada una de sus canciones desde que terminara su relación con el señor Gerard Piqué. Anteriormente aseguró que esto le servía como una especie de catarsis y aunque al principio contó con el apoyo de sus fans, quienes lo único que querían era lo mejor para ella y que ella fuera capaz de superar el dolor que había sentido con la traición de su expareja, volviendo éxitos cada uno de sus lanzamientos como Te Felicito, Monotonía, TQG y cómo olvidar la polémica sesión 53 donde no solamente hizo referencias sino incluso mencionó tanto el nombre de Piqué como el de su actual pareja Clara Chía. Sin embargo, con el paso del tiempo al parecer esto se volvió cansado y algunas personas han llegado a comentar en las redes sociales que ya fue tiempo suficiente para que Shakira superara toda la situación y siguiera adelante con su vida, esperando un renacer musical en la barranquillera. Sin embargo, ¿qué crees? Al parecer esto no sucederá muy pronto o al menos esta es la impresión que tenemos después de que la cantante volviera a comentar en una reciente entrevista para el portal de Noticias Billboard que esta es la única forma que ha encontrado para poder curar su alma, dejando en claro que esta es una forma de desahogarse sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida. Al respecto, Shakira dijo, Estoy muy inspirada, estoy con ganas. Ha habido etapas en las que tenían que arrastrarme al estudio, a veces uno se pelea con su trabajo, a todo el mundo le ha pasado, pero ahora estoy en la luna de miel de mi música y de mi carrera, así que estoy enamorada de lo que hago. En cuanto a sus canciones llenas de reproches en contra de Gerard Piqué, ella tan solo comentó, Me decían, cambia la letra, eso no puede salir. Y yo contesté que no soy diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida. Me ha sorprendido el descubrir que puedo hacer limonada con los limones más agrios. Por último, Shakira comentó, Cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pegó un revolcón, de eso he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensaba que tendría tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Para terminar la entrevista diciendo, Mi música es una herramienta de supervivencia. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Soy una artista y soy una mujer, soy una loba herida. Y cuando más escribo es cuando mejor estoy.